bienvenidos al canal cámara de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial que consiste en enviar un correo electrónico capturando una imagen pero de una región que quiere decir supongamos que tenemos toda esta ventana y solamente quiero poner cuando hay un movimiento en este archivo vamos a hacer un poco más explícito nosotros el objetivo final es mandar un correo electrónico indicando una alerta entonces nosotros ya habiendo entrado con el usuario con el password tengo detección de de vídeo por ejemplo el objetivo de esta pequeña práctica en que va a consistir nosotros vamos a ver uno de los canales en este caso veamos el comedor estamos haciendo en una forma remota a través del web server no estamos en forma local que sí que estoy en mi casa y el cliente el amigo está en otro lugar de la ciudad o de país entonces yo lo que voy a hacer es cuando ojo está en la en la en el canal número uno voy a poner una región un área del 100% de este frame de esta imagen voy a escoger un área y cuando hay un movimiento abren la puerta me mando un correo electrónico vamos a configurar lo en este caso me voy a aceptar ya sabemos que es la cámara número uno la prioridad quiere decir por ejemplo yo le voy a indicar aquí está en los días de la semana y comienzo desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana la verdad le voy a decir que no haga nada que no funcione la alerta desde las 6 de la mañana perdón desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana que si funcione la alerta con el check box me indicó que si funcione desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche no funcione no esté activo la alarma y desde las 10 hasta las 24 horas si está activo como yo lo activo a través del check box yo puedo copiar esta configuración y le pongo para todos los días y logrado verdad ahí está quiero decir que estoy configurando un calendario que le digo que desde las 0 horas hasta las 6 si abren la puerta me manda un correo electrónico en este caso tengo configurado el vídeo anterior con hotmail desde las 6 de la mañana hasta las 10 no haga nada y desde las 10 hasta las 24 horas de igual forma me mando un mail yo puedo seleccionar la región como acabamos de comentar yo puedo seleccionar el área voy a ir seleccionando qué área voy a afectar voy a seleccionando esta área voy seleccionando el área que voy a estar es seleccionando el área que voy a ir seleccionando que va a tener ese evento entonces cuando abran la puerta hay un movimiento me va a mandarme un correo electrónico le pongo grabar del 100% la imagen es seleccionado recordemos que estamos haciendo de forma remota y le digo que me mande una imagen adjunto al correo y me mande el mail de ahí le pongo grabar la sensibilidad aprovechando son hasta 6 quiere decir que mediante más alto es el número va a ser más sensible significa que con cualquier movimiento él me va a comenzar a mandar muchos mail le pongo grabar y ya está grabado correctamente espero que le haya gustado este vídeo vídeo muy práctico y muy bueno recuerden que nosotros instalamos configuramos cámaras de seguridad gracias por la atención prestada